Abre la boca, por favor. Póngale el pasapuré. Abra grande. 12.300 parados más en el último mes. La prima de riesgo se dispara por encima de los 550 puntos. El ministro confirma que el... ¡Ada, ada! ¿Qué está haciendo? Pero no me iba a matar el nervio. Vamos a ver, le comento, no sé si se lo han dicho en gerencia. Debido a los recortes, tenemos que matar al nervio a base de disgustos. Insistiendo, el nervio al final cede. ¿Por qué duele? Por fuerza. No me ques el nervio.